Vete a llorar con tu papi, es que no sabe ni respirar, no sé si eres para nada, eres la peor persona del mundo, ojalá te mueras El profesor le pregunta a Jaimito, ¿cómo suena la M con la A? Ma, ¿y si le colocas una tilde? Ma, ma tilde Martina, ¿qué le dice un techo a otro? Pues no sé Techo de menos Que malo Que malo, pues el tartazo que te vas a llevar, como si es malo Guille Papá, papá, me ha mordido en una serpiente ¿Cobra? No, me ha mordido gratis ¡Guille! No, 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 no ve, 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 no ve Está ahí quieto Está ahí quieto Está ahí quieto ¡Ah, esperenlo, que te he callado, te he callado, te he callado! Espero que no se ha ido real ¿Tengo blanco por aquí? Sí, efectivamente, soy un puto perdedor Mira quién está justamente ahí Ata, que ya sé que tienes nata, que no estoy tan tonta como... ¿Pero cómo sabes que yo tengo nata, Ari? Pues porque sí, porque te he visto, porque te conozco, porque sé que cuando haces... Estás acercándote para hacerme algo y sé que tienes nata porque te conozco. Pero Ari, ¿por qué estás ahora mismo tan agresiva, Ari? Vete. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Vete. Ari. Que te vayas. ¿Pero qué te pasa? ¡Vete! Pues nada. ¡Forta! ¡Que muerto! ¡Franelón! ¡Que rogué! ¡Franelón! 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 Llevamos literalmente... ¡Franelón! ¡Franelón! ¡Más de tres veces, es franelón! ¡Has vuelto! ¡El niño prodigio ha vuelto! ¡Pero ahora que eres un puto cantante o qué! ¿Qué pasa ahora con las gafas? ¿Qué pasa ahora con las gafas? ¿Qué pasa, bro? ¿Eh? Déjame. ¿Qué pasa, bro? ¡Hola, yo soy franelón! ¡Ah! No te quedan tan bien como a mí. No, no me quedan tan bien. El caso es que tenemos aquí a franelón. Así que vamos a ver cómo reacciona absolutamente todo el mundo al regreso de Franela. Sobre todo, Nacar. Porque creo que hoy se va a solucionar absolutamente todo. Porque literalmente, Aria ahora mismo está... Crítica, crítica. Así que, Franela, has venido para solucionar un maldito problema. ¡Pero, Ampios! ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? ¡Dilo ya! Llevas como tres veces y pico sin decirlo, Franela. ¡Dilo! ¡Tres, dos, uno! Ya llevo el color por encima. Yo creo que la gente ya lo sabe. ¡Suscribirse todo el mundo! ¡No! Que ya prácticamente la máxima squad. Tenemos más de 2,75 millones de suscriptores ya viendo los malditos vlogs diarios. Vamos a por esos tres malditos millonazos. Tres limones. O sea, por fin tendré tres limones y me podría hacer una limonada. Pero ahora solo tengo dos. ¿A quién le voy a dar el tercer limón? Uno, dos. Si para nácar, pues el tercer limón tiene que ser para nácar. Así que suscribiros al maldito canal que este botón es totalmente gratis. Ya sabéis, vlog diario a las 8.40 absolutamente todos los días. ¿Y qué tiene que hacer la gente? ¿Ponerse una qué? ¡Una, una, una! ¡La arma a las 8.40 para llegar los primeros! Porque ya sabéis que si llegáis los malditos primeros, ¿qué les vamos a dar en los comentarios? ¡Un corazón! ¡Un corazón! Y responde. ¡Súper mono! Y además os respondo. Así que vamos a intentar llegar a 50.000 likes por la vuelta de este pedazo de señor. Y ahora sí que sí, vamos a solucionar todo porque creo que en el vlog de hoy se va a liar una muy, pero que muy parda. Martina, ¿puedes venir? Ven, ven, Martina, que estamos grabando una cosa. Ven. ¡Corre, corre, rápido, rápido, Martina! Que tenemos una cosa muy importante que hacer. ¡Díselo, Martinito! ¡Qué más brazo de hoy no había visto quién era! Ha dicho, ha dicho, ¿quién es este? Ese es un fucking cantante. Voy a cantarle algo. ¡Franelón! ¡Franelón, Maxita, mírame! ¡Aquí también con la Martinita! ¡Suscríbete! ¡Si no, Max te morderá la colita! ¡Eh! ¡Eh! Escóndete, te das de la puerta y cuando abra... ¡Sorpresa, Nacar! Nacar, ¿puedes venir? ¡Sí! ¡Vente, vente! ¡Shh, señor, franelón! ¿Qué quieres? Eh, pues la verdad es que... ¡Hola, Nacar! ¡Franelón! ¡Qué haces aquí, cabrón! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va? ¿Vuelta a casa por Navidad? Bueno, Navidad no, pero... ¡Ha venido de fucking sorpresa! ¡Aquí también está el chavo de menos! Pero yo también, eh, franelón, también te he echado de menos, ¿eh, chaval? Yo también te quiero. Ya era hora de que volvieras, ¿eh? Ya era hora, ya era hora. Vale, ahí tenemos... Así que, aunque esté rayada, vamos a ver cómo es su reacción después de estar tres matitos meses sin ver a Franela. ¡No me importa, franela! ¡Me da igual, franela! ¡Vete de una vez! Pero, Ari, no me vas a decir nada. ¡No! ¡No me voy a darme un montón! ¡Que te vayas! ¡Vete! ¡Ari, ¿qué te pasa? ¡Vete! No, no, escúchame, es que... ¡Vete! ¡No! ¡Me da igual! ¡Es que vete! Pero, Ari, que llevas... ¡Que quiero que te vayas! ¿Pero por qué? ¡Porque sí! ¿Por qué se te están poniendo los malditos ojos llorosos? Porque no, 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 no los tengo llorosos. ¡Vete ya! No, sí que los tiene llorosos. ¡No! Si quieres que Franela se vaya y hablemos a solas, se va a Franela. ¡No! Pero a mí no me hables así. ¡No! A mí no me hables así. ¡No! ¡Ari, que déjese paz! ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué tienes los ojos llorosos? Que no los tengo llorosos. No, no los tienes llorosos. Sí los tienes llorosos, Ari. Sí tienes los malditos ojos llorosos. ¡No, vete! Sí los tienes llorosos, Ari. ¡Que no! Sí. ¡No! Pues nada. Si tú quieres que nos vayamos, nosotros nos vamos sin problemas, ¿eh? Pero yo te aviso. Vale. Si te pasa alguna cosa y te pones a no sé qué, no sé qué, después no me vengas, ¿eh? Después no me vengas aquí de... ¡Eres tú el que me estás viniendo! Es que me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. No, eres tú el que estás viniendo. ¿Estás segura de eso? ¡Vete! Ah, estoy flipando, lo juro. Yo también, yo sí que estoy flipando. Que venga, después de tres meses a darte una sorpresa. A ti también. Ari, no sé qué es lo que te pasa, pero literalmente tienes un brotazo ahora mismo en la cabeza que no, no, de verdad. Pero todo hecho, todo hecho. Vale, vete. Si tú quieres que nos vayamos, nos vamos. ¿Qué es lo que le pasa a Ari ahora mismo en plan? No entendemos absolutamente nada, tío. Desde el principio del día ya he notado yo algo malo dentro de ella. Pero es que literalmente Fran, el abuelto después de tres meses debería estar alegre porque es que conociendo tú a Ari, lleváis un año y medio y hemos vivido todos juntos en plan, de verdad que no entiendo nada. Ahora mismo nosotros somos agentes 007. Pero, 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 vale. Si no nos vemos, no nos ven. En plan, entramos y como que no nos vemos, en plan, no estamos. Vale, voy a analizar el terreno. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Soy mis esclavos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, pero por qué todo el mundo! ¡Franela! ¿Por qué todo el mundo hoy me está pegando con botellas, tío? ¡Urmo! ¡Eh, eh! ¡Soy un niño no le pegas, eh! ¡Abor, Franela! ¡Ah, ah, ah! ¡Pela, feroz! ¡Franela, contada! Ya te puedes estar yendo, ya te puedes estar yendo, que tengo una cosa muy seria que hablar con Martina. Venga, chulísimo, franelón. Vale, Martina, en serio, todo lo que hemos hecho, quita la botella, hombre. Ha sido puro brote, o sea, ha sido todo absolutamente broma. Pero Martina, quiero que te levantes y te pongas ahora mismo. ¡Está bien! Estaba ahí. Te pongas aquí y me tienes que responder una maldita cosa. ¿Qué le pasa a Ari? ¿Por qué está todo el maldito día súper mega ultra borde conmigo? ¿Qué es lo que le pasa? Yo qué sé. Dime qué es lo que le pasa. Yo qué sé, no es mi vida. Ya, no es tu vida, pero tú sabes perfectamente qué es lo que podría pasar. Y tú eres de las únicas personas que me pueden decir qué es lo que le pasa a Ari. Y yo necesito solucionar esas cosas con Ari porque Ari no puede estar mal. Por lo cual, tú me vas a decir porque yo sé. Como si fuera mi culpa encima. Como que yo sé que tú sabes algo, Martina. Te lo veo con los ojos. Te leo la maldita mirada. No, madre mía, como si tuviera yo la culpa. No, Martina, ahora en serio. Dime lo que le pasa a Ari. Sé, pero no estoy implicada. ¿Qué es lo que le pasa a Ari? Pues que a Ari le pasa algo en el cole. ¿Qué le pasa en el cole? Se ríen de ella. ¿Cómo es que se ríen de ella? No sé. Yo siempre voy a mi bola, pero algo escuchado. No, pero si yo solo lo sé. A mí entras con ella a clase. Ya, pero algo he escuchado de que cuatro o cinco personas se ríen de ella. ¿Quién se ríe de ella? O sea, es que tampoco sabía si era cierto o lo hacía para llamar la atención. Vale, ¿y por qué no me lo has dicho? Porque no sabía si era broma o era verdad. ¿Seguro? ¿Seguro? Tú no estás implicada en eso. A ver, Arta, ¿tú piensas que yo estoy implicada? Yo no te estoy diciendo que tú estés implicada, Martina. ¿Por qué? ¿En cuándo te he dicho eso? Ahora mismo, Ari, no estoy bien, pero tampoco me gustaría que nadie se ríera de ella. ¿Eh? Pero yo, Martina, te voy a decir que estás a ti en este grupo. ¿Y cuándo yo te he dicho que tú estás en el grupo de eso? Ya, pues que parece que es que me miras de un tono y me hablas de un tono que parece que me culpes a mí, ¿sabes? No, Martina. Yo lo único que quiero hacer es arreglar las cosas que pasa con Ari porque ya sabes que, bueno, pues que... Bueno, pues te plantas en el cole que para algo eres tu padre y le dices a la profesora, oye, ¿qué pasa con mi hija? Ya está, tío. Que no tiene más ciencia. Que parece a veces que eras más corto que yo qué sé. ¿Te digo los nombres? No, no hace falta, Martina, no hace falta, no hace falta, no hace falta, no quiero saber absolutamente nada. ¿Sabéis dónde está Ari? Ahí. ¿Arriba? Arriba está. Está arriba. ¿Cómo que está arriba? Ahí arriba. En el tejado. Tejado, ¿y qué es con esa fe en el tejado? ¿Cómo que está en el tejado? Si en el tejado no hay absolutamente nadie. Chicos, ¿en qué tejado está? Ahí arriba está subido por ahí. Real, vamos a ir a por Ari. Literal, es que no veo absolutamente nadie. ¿Ari? ¡Ari! Pero ahí no entiendo nada. ¡Ari! ¡Ari! ¿Rara, ¿tú ves algo? No, 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 es que estoy mirando por aquí, pero es que no veo absolutamente nada, bro. ¿Ari? ¡Ari! ¿No lo habéis visto por aquí? No, ahora no lo habéis visto por aquí. Pero cómo saber, vaya, si es que... O sea, ¿habéis visto a Ari subirse al tejado? Sí, mi vida. O sea, sube, si aquí no estaba, o sea, no está ni en el tejado este ni en el otro. Pues habrá bajado. No, 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 o sea, por ahí dudo que iba a quedar y porque ahí hay una caída de más o menos 5 metros. ¿La habéis visto según el tejado? Sí, sí, lo iba subiendo. ¿Qué coges, chaval? ¿What the fuck? ¿Dónde está la ruta, Ari? ¡Ari! ¡Ari! No entiendo absolutamente nada, o sea, por ahí no puede bajar porque hay una pedazo de caída que vais a flipar, literalmente. ¿Ari, qué haces? ¿Ari, qué haces? Vale, está aquí Fran, ya la hemos encontrado, chavales. ¡La tenemos, la tenemos! Vale, literal, Ari, ¿qué cojones haces en el maldito tejado? ¿Por qué te has subido al maldito tejado? O sea, ¿qué haces? No, no me voy a ir. ¿Ari? Déjame. Vete. No, siéntate, siéntate. Siéntate y dame un abrazo. No. Te voy a abrazar, ¿vale? No. Para, Ari, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, Ari, siéntate. Déjame. Siéntate. Que me dejes. Siéntate, ¿sabes que Martina me ha contado absolutamente todo? ¿What? ¿Cómo lo sabe Martina? Por lo cual. Dámelo. No, Ari, es un tema muy serio. Ari, es un tema muy serio, tío. ¿Qué pasa, Ari? Nada. No, en serio, ¿qué pasa? Nada. ¿Qué está pasando en el colegio? Nada. Porque Martina no me ha dicho al contrario. Pero que me da igual Martina. Ya, porque es un tema muy serio que no puedo pasar por alto porque soy una puta persona que se preocupa por ti. ¿Qué es lo que no entiendes? Y estás haciendo una tontería estando sentada, faltándome el respeto, escondido en el tejado que estaba súper preocupado. Pues si soy yo tan la mala, pues vete con Martina. No sé, tío, me estás culpando. No te estoy culpando absolutamente nada. No te estoy persiguiendo, Ari. Me estás diciendo que te vengo llorando, que te estoy demostrando que soy una niñata, pues que me da igual. Sí, me has demostrado que eres una niña, que no has pensado y ya está. Por lo cual, tranquilízate, hemos estado buscándote yo y Franela, así que tranquila. Vamos a ponernos ahora mismo en un lugar que te dé un poco más viento, te vas a calmar y te vas a tranquilizar. No. Ari, tú y yo hemos pasado por muchas cosas. Y ahora, en serio, no me quieres dar un maldito voto de confianza después de dos años y decirme lo que maldita mente te pasa en el colegio. Tío, Ari, suéltalo, porque es un tema muy serio que hay que tratar y sobre todo tú lo único que tienes que hacer es contármelo a mí porque soy la persona que más te va a apoyar, que más se va a preocupar por ti y que más va a intentar solucionar y que tú estés bien. ¿Lo entiendes o no? Dame la mano. Cuéntame absolutamente todo lo que te está pasando. Con unos chicos, ¿verdad? Son cuatro chicos en total. Cuatro chicos en total que se rían de ti. Vale. Dos que son como los más guays del cole, los populares. Tú vas a sexto, ¿no? O sea, esos son los mayores, entre comillas, del cole y tal, aunque os veis con el instituto y también conmigo, aunque no coincidimos en el patio. Sí, de primaria somos las más mayores. Y luego hay dos que también son unos pringos pero que también se meten conmigo. Vale, o sea, que es un grupo de cuatro. Sí. No te dije nada porque estaban de viaje y por eso no vinieron al cole. O sea, me estás diciendo que los dos que más se ríen de ti, los más guays del cole, están de viaje. Sí. Vale. Y luego los otros dos que son los nerds, por así decirlo. Los mandados, ¿no? De ellos. Sí, pues se metían conmigo pero... O ahora cuando estaban de vacaciones también me enviaban whatsapps riéndose de mí y todo y encima me da mucho miedo porque nos van a dar los ordenadores, porque en sexto nos dan ordenadores y me da mucho miedo. Vale, el caso es, en tu clase tienes cuatro chicos que se ríen de ti. O sea, dos que son los más guays que están de viaje, que no están ahora mismo en clase. Sí. Y dos que están dentro de tu clase directamente, que son como los mandados de los otros dos. Vale, estos, los dos que están en tu clase están riendo de ti, pero los otros dos, ¿cómo se están riendo de ti? Por whatsapp. Pero todavía ni siquiera han venido al cole. No. Hostias. El miércoles nos dan los ordenadores y justo el miércoles vienen esos chicos. Esos dos chicos, ¿no? Los más guays de clase, los que se ríen de ti por whatsapp. Vale. ¿Tú te atreverías a enseñar esos mensajes? ¿Y qué vas a hacer? Nos ven miles de personas. ¿Y qué van a hacer? Ellos no van a hacer nada. Pero resulta que uno de cada cuatro niños que va al cole sufre de bullying. Literalmente uno de cada cuatro. Y eso no se puede permitir. El mensaje que quiero dar con este vídeo es que denunciéis el bullying, que el bullying no es nada bueno. No os hagáis los guays. No seáis de los típicos que decís, no, no sé qué, no sé cuánto, yo soy el chulo de la clase. A todo el mundo le das igual que eres el chulo de la clase. No vas a ser más chulo y la gente te va a querer más por maldita mente insultar a una persona, reírte de una persona. Eso es lo peor que se puede hacer. De verdad, la gente te va a creer si apoyas a las personas, si les ayudas, si eres bueno con la gente. Recordad esta frase. Es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno. Pues sí, ahora te doy el móvil y lees los mensajes. Está ahora mismo fatal, Ariel. Es este contacto que no tiene foto de perfil y se llama bloqueado. ¿Cómo se llama el chico? Es que si lo digo me van a hacer más daño. Vale, pues todavía no lo van a decir, ¿vale? ¿Y por qué pone bloqueado? Lo he agregado así para saber que no tengo que responder. Vale, pues le dice. Ari Pringada, ¿quién te crees, eh? ¿Dónde crees que llegarás? ¿Muy lejos o qué? Pues sí, vas a llegar súper mega ultra lejos. Le dice el chaval, vete a llorar con tu papi. Es que no sabe ni respirar. No sirves para nada. Eres la peor persona del mundo. Ojalá te mueras. Joder. ¿Qué te pasa que no me respondes o qué? ¿Me tienes miedo? ¿Qué te vamos a tener miedo si eres un maldito pringado? No tendrías que existir. Eres lo peor y normal que nadie te quiera. No te mereces nada ni nadie. Es que encima te crees algo pero no sirves ni para ser un robot. En fin, eres tan boba que no sabes ni escribir. Porque no me contestas. Ah, no, perdón. Que no creo ni que sepas leer. Tendrás 10 años pero de la mentalidad, uno. Pringada y te lo repito porque es lo único que eres. Ja, ja, ja. Das pena. Eres feísima y tu actitud es asquerosa. Fea. Solo eres fea, nada más. Asquerosa. Das asco. ¿Qué es lo que os digo? Esto no mola una mierda. Y como yo me enteré que alguien de vosotros hace estas basuras y estas gilipollas, os lo digo totalmente en serio. No hagáis esta basura porque podéis hacer mucho daño a personas que no lo ven a escenar y es la mejor persona del mundo. Y mirarla. En vez de estar super mega feliz un domingo, pues está aquí llorando a un cuarto en oscuras, yo teniendo que apoyarla y está rayada todo el día. ¿En serio? ¿Os creéis guay por joderle días a la gente? Esto no mola nada. O sea, Ari, con tu permiso yo voy a escribir a esta persona. No, no, no. Harta, harta, harta. Vale, no. ¿Segura? No. ¿Segura? ¿No quieres que me ocupe yo de esto? ¿Segura? Ari, o sea, ¿qué es lo...? O sea... No podemos hacer nada. ¿Por qué no podemos hacer nada? ¿Por qué no? Ari, no puedo dejarte yo que estés llorando un maldito domingo por un chaval. Ari, es que no puede ser. Bueno, pues nada. No le vamos a escribir. Quédate aquí, ¿vale? Yo voy a... Voy a... Voy a hacer una cosa, ¿vale? Venga, quédate aquí, ¿vale? Vale. ¿Qué es eso? Pidado. Y cómo no. Le he robado el teléfono a Ari porque yo no puedo permitir que mi niña esté llorando un maldito domingo por un retrasado mental. Martina, ¿quién es este niño? No sé, hay dos niños de que no conozco porque el año pasado yo no estaba en el colegio. Los dos niños... ¡Ah! ¡Mierda! Los dos niños. Esto es uno de los chavales que se supone que son los más guayos. Y que no están en clase. Voy a enviarle un audio. A ver, tú, chaval. No sé quién eres, pero qué jajones haces escribiéndola a Ari así. Así que te me vas calmando. No vas a tener serios problemas. Vale. Vale, está escribiendo, está escribiendo. Está escribiendo, está escribiendo. Ahora viene el papi. ¡Qué cerdo es! Mira, rata calva. Cuando te vea en el cole te voy a reventar esa puta cabeza de puto cerdo que eres, tu guarro. Esa sí que ha dolido en el corazón. ¿No os dais cuenta de que ninguno de los dos va a poder hacer nada conmigo, pringados? Pero si te sacamos cuatro cabezas. A ver, espérate, Martina. A ver, chaval. No estás hablando con una niña de 10 años que no pueda hacer absolutamente nada. Sabes perfectamente que soy, que voy al mismo cole que cuando tú vengas vas a tener serios problemas. Así que tienes dos opciones. O cortar el brote o cortar el brote. A ver qué responde a esto. A ti te ha respondido Martina. ¿Rata calva de qué niñata? Cerdo, cuando vea la vea a partir de la cabeza. Gente, el problema es que no sabemos ni yo ni Martina cómo es ese niño, quién es ese niño. La única persona que sabe quién es, es Ari. Y no nos lo quiere decir, no me ha querido decir ni cómo se llama. Ojito con lo que escribes. Estoy deseando verte. Y pegarte una paliza. ¿Qué ibas a pegar tú si no llegas ni a la cintura? A ver, para empezar, chaval. A mí no me vacinas porque, uno, eres un niño. Dos, no me llegas ni a la cintura. Y tres, eres un moco. Qué pringados. Me estás tabacidando a mí, mandándome stickers súper raros. Es que me estoy rayando porque no sé quién puede ser. Yo soy un moco y tú te los comes. Pedazo de niño rata, chaval. Párame si tienes cojones tonto. ¿Puedo enviarme un odio? ¿Puedo enviarme un odio? Espérate, Martín, espérate, espérate. Me ocupo yo de esto. Mira, chaval, a mí no te me pongas tonto. Porque si nos ponemos tontos, me pongo de verdad yo tonto. Mi hermano va a reventarte la cabeza porque... Su hermano, que es de la guardia. No te fastidio. ¿Sí? ¿Tu hermano me va a reventar la cabeza? ¿Cuántos años tiene tu hermano? Tiene 18 años. Yo también tengo 18 años. Puede que tenga 18 de edad, pero de mentalidad 3. ¿Y qué me va a hacer tu hermano? Acabo antes diciendo lo que no te va a hacer. O sea, que me estás diciendo que tu hermano va a venir a pegarme, ¿no? No, 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 no. Arta, arta. Sí, sí, que venga aquí. Que venga aquí y lo voy a reventar. Que venga aquí y lo voy a reventar. Arta, que tú no eres así, no. Sí, pero ¿qué quieres que haga? Si me está amenazando con que va a venir su maldito hermano. Lo has pillado. Me lo prendía, Dios mío. Es que este niño es tan tonto, tío. Niñato es maldito. Pensaba que eras tontito o algo, ¿sabes? Mira, escúchame. Vamos a solucionar dos temas. El primer tema es que tú, cuando vengas nada más, vas a ir al despacho del director porque ya me ocuparé yo que terminas ahí. Y dos, si viene tu hermano, asegúrate que tu hermano me pegue una hostia que me deje en el hospital. Porque ya te digo que como yo me levante, lo mando a él al infierno. No te rebajes a su nivel, Marta. Martina, pero escúchame. Si viene el maldito hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Correr como un pringado? Mira, lo único que quiere, Marta, es conseguir esto. Si tú no le das importancia, va a parar. Cuando alguien te hace algo, es porque tú le estás dando importancia. Si te muestras que te la suda, logras más. Sí, pero Martina, ¿sabes qué? ¿Sabes que aquí? No, Martina, no te vayas. Porque sabes que aquí, en España, pues es verdad, la violencia no es la solución a las cosas. Pero sabes cómo son las cosas en Rusia. Ya, pero no estamos en Rusia, estamos en España. Sabes cómo son las cosas. Y tú sabes que si vienen a pegarte a ti, primero me tienen que matar a mí para pegarte a ti. Madre mía, harta. Entonces, por lo cual, yo me voy a anteponer absolutamente. O sea, imagínate que te están pegando a ti. ¿Qué hago yo? No, no sé qué. Ay, no. No le pegues. No, Martina, no. No va a ser eso. O le están pegando, por ejemplo, a Nacar. Pues no. Yo al otro tío le reviento la cabeza y después ya pregunto qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque los amigos de verdad son así. Que madre mía, te está vacilando un niño de 10 años de 10 años. No, no, me está amenazando con su hermano. Te da una hostia mi hermano que te entierra, así que cállate la puta boca. Y lo de erección me come los huevos, tonto. Vale, creo que eso no se está pirando literalmente la maldita cabeza. Voy a acabar el vlog por aquí. Creo que es una auténtica pirada. Ponerme en los comentarios qué creéis que deberíamos de hacer. También ponérnoslo en Instagram, que está justamente por aquí. Yo obviamente no me quiero pelear absolutamente con nadie, pero no es normal que Ari, un maldito domingo, esté llorando por un maldito pringado que ni siquiera está en clase. Y el miércoles va a venir, el miércoles voy a subir un pedazo de vlog contando absolutamente todo lo que ha pasado, así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. De momento nos hemos enterado de la situación, así que 8.40 absolutamente todos los días. Vlog diario sin fallar de nuestra maldita vida. Mañana iremos a clase como siempre, hablaré yo con dirección, intentaré solucionar absolutamente todo. Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. Suscríbanse al canal que es totalmente gratis. 50.000 likes en este vlog y como siempre digo, yo he sido harta y vive al máximo.